Opening de cofres Opening de cofres En modo de strike online Venga vamos con el cofre Venga vamos con el cofre normal A ver que nos toca Nos toca Oh que dices tu Mala cofre mas caquilla A ver con el cofre mejoras que tengo dos Que nos toca Nos toca Puntos de mejora Creo que en estos cofres solo te dan esto Creo Cofres de mejoras tenemos otro No no me voy a gastar dinero Cofre dorado Vamos con el cofre dorado que me toca Puntos de mejor otra vez Y cofres de combate Vamos a ver que nos toca Nos va a tocar Venga dos mil monedas Está bien Está muy bien esto A ver pues ya no tengo otros cofres Así que ponemos atrás Y vamos Aquí Vamos a ver que tengo una nueva pistola Creo Y voy a cambiar El arma principal Como pueden ver el juego Es una pasada El juego El juego Está bien top A ver este la tengo Hostia Miren nomas Esta es la que vamos a usar ¿Qué le vamos a poner? Le ponemos No puedo tío ¿Por qué no puedo ponérselas? Oh cuesta dinero También caras estas Están carísimas A ver La munición La munición Si la puedo comprar Más 10% No venga Si la vamos a dejar No la voy a mejorar Así que Vamos Atrás Otra vez A modos de juego Vamos a ver Que modos de juegos hay Y vamos a poner Batalla por equipos Jugar Y vamos a jugar Una partidita Para que vean este juego Y luego Terminamos el video Yeah Si Luego lo termino Y darle like Si quieren que lo siga subiendo ¿No? Que Por mi lo puedo subir muchas veces Y ahorita se va a venir otro Vamos a empezar Le ponemos combate Hay cositas malas Acerca Es que Espérame Ahorita digo Espérame Le he subido el ruido Porque Lo he mirado Muy bajo O sea Casi ni mirado Pero a ver Por aquí Por aquí No veo a nadie No veo a nadie Vamos a seguir avanzando Voy a seguir a este Que como ya llevan tiempo Jugando ellos Bueno a ver Por aquí Por aquí Vamos a seguirlo El juego se juega muy sencillo Aquí 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 Hay batalla Hay batalla Ahí No Me mató Me mató Me mató Dios Mira ya le quedaba Poquita vida Venga Esto es lo malo que les digo Que tarda bien En aparecer Viro Oh my god Que está muy suave el juego Ahora Si Si es cierto Que el mapa No es el mejor Sabes que nos ha tocado Pero venga Es que como esta pistola También no la tengo mejorada Si tuviera la La de antes Ya hubieran muerto Eso es fácil A ver Me voy a poner aquí Que no se donde nos atacan Ahí están Ahí están Ahí están A ver Listo Listo Lo matamos Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí está el otro Uy Necesitamos la doble La doble Como ven Y el Hedgehog Ahí está otro Nos mató Hombre Pero vamos ganando Está muy suave El juego Te entretiene Te entretiene Bastante Tenemos muchas armas Mira Es como tipo De ese juego Con Death Strike Y está suave A ver Me voy a ponerla Esta ya Y venga Voy a subir un juego De fútbol Más o menos No va No va a ser tan guay Pero venga Juego de Stop Eleven Lo voy a subir ahorita O mañana Ahí está Ahí lo he mirado Lo he mirado Lo voy a mirar Me mató Oh no No Es que me mató Porque le estaba disparando Uno Y luego pues Cambio la mira Del otro ¿Sabes? Venga Pero venga Venga Promete Promete Vamos ganando Vamos ganando Ya casi se acaba el tiempo Pero venga Por aquí Por aquí Lo malo es que Es muy largo El camino Pero No Por ahí no puedo O si no Si puedo que no Los voy a intentar Agarrar por aquí Ya que ellos A ver Si venimos Aquí Aquí No sé ni Para dónde estoy yendo Por aquí Por aquí Bien 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 Si Entonces si puedo Aquí Aquí Muy bien Aquí Mira A ver Esto es lo que les decía Venga Agarramos su pistola Y ahora Matamos a otro Y agarramos su pistola Por aquí Por aquí Que van a venir por mí Segurísimo Tenemos que estar Mirando Tiro una granada Ahí Lo hemos matado Y me han matado Con la granada O se acabó Me mató Con la granada Pero bueno Ya ganamos Está ganado Esto Como pueden ver El juego está muy suave Y subimos De nivel De una partida Como he matado Tantos He subido De nivel Venga Me dieron 500 Le voy a poner Salir Y nada Suscríbanse Si no lo están Nos vamos en el 100 Gameplay Adiós Like Para que siga trayendo Este juegazo Adiós Ahora sí Y Suscríbanse Tres likes Para seguir Con este juego Adiós Tres Tres Y Y Cres